Abuelita de Cristian Nodal sacó las garras y llama vividoras a Belinda y su mamá. Se está levantando una batalla acampal entre las familias de Belinda y Cristian Nodal, pues ahora la abuelita del famoso decidió romper el silencio y mandar un polémico mensaje. La pelea entre Nodal y la mamá de la también actriz estalló en las redes sociales medio que utilizó la abuelita de él, Elena Silvia Jiménez, para defenderlo. Para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca, señoras están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama a quien va de hombre en hombre. Ah, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes. ¿Qué piensan? Esto se está poniendo color de hormiga. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.